El primero que me marcó fuerte fue Las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano. También Una sombra ya pronto serás de Osvaldo Soriano. Otro libro hermoso fue En qué creen los que no creen. Nunca me voy a arrepentir de haberme casado con Rosana y haber tenido los dos hermosos hijos que tengo. Omar Perotti. Rafaela. El primero, la vuelta de la democracia en 1983. Yo estaba terminando el colegio secundario. Y el segundo, que fue el día que ganamos y asumimos el gobierno por primera vez en Rafaela, el 10 de diciembre de 1991. Pienso que es lo que nos mueve permanentemente para que podamos dejar un mundo mejor a nuestros hijos, mucho mejor de lo que lo hemos encontrado nosotros. Gestiona y resuelve con compromiso. Sabe y si no lo sabe, lo estudia. Es sencillo y se emociona fácil. Lo obvio, Perón. Entendió lo que pasaba acá y lo que pasaba en el mundo y sabía lo que había que hacer. Soportó la presión, manejó los tiempos y fue el gran líder de la historia argentina. La película es Lincoln, cuando tienen que decidir comprar los votos en el Congreso de Estados Unidos para aprobar la ley que abolió la esclavitud. Creo que es la capacidad de ser lo que somos capaces de ser y de elegir sin que nadie nos imponga nada. Que es la creación, la imaginación, el optimismo de la voluntad. Mi proyecto de mi primer empleo que promueve el trabajo y el empleo para los menores de 30 años. Voy a insistir con ese proyecto presentándolo en la Cámara de Diputados.